Un juzgado federal suspendió provisionalmente cualquier orden de captura que exista en contra de Saúl Agustín Sosa Castelán, secretario general de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, siempre y cuando no haya sido girada por delitos con prisión preventiva de oficio. El juzgado tercero de distrito en Hidalgo concede una suspensión provisional a Óscar Damián Sosa Castelán, candidato a la presidencia municipal de Tulancingo por la coalición Juntos Haremos Historia en Hidalgo, que impide que sea detenido por delitos que prevén la libertad provisional. Estos amparos presentados por los hermanos Sosa Castelán son los conocidos coloquialmente como los buscadores, es decir, su propósito inicial es el de saber si existe o no una orden de aprehensión para después, entonces, una vez que se enciende ese foco rojo, poderla combatir. Saúl Agustín y Óscar Damián son hermanos de Gerardo Sosa Castelán, exdirector del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de más de 58 millones 245 mil pesos. Obviamente la defraudación fue mucho mayor, hay dispersiones de dinero de España a la universidad por más de 151 millones de dólares de allá para acá.